Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, pues en este vídeo vamos a hablar con respecto a lo que publicó Pibester en Twitter. Algunas personas me estaban preguntando sobre esto, así que pues amigos, aquí les voy a comentar lo que pasó. Esta foto, amigos, es del día de ayer, cuando ya los chicos estaban saliendo, Mew y Cole estaban saliendo del último like que tuvieron. Bueno, entonces amigos, como yo ya les dejé en vídeos anteriores, algunos vídeos en los cuales yo les comenté de que las fans, bueno, de que algunas personitas en Tailandia, pues este, como que no tienen, o sea, no tienen y no respetan el distanciamiento social hacia Cole. O sea, las chicas, las personitas se le van encima, amigos, se amontonan, no tienen respeto hacia Cole, se ponen al frente del carro de él. Este, y no respetan esas cosas que realmente todos sabemos que estamos en pandemia, pero esas personitas no respetan eso. Es por ello de que Pibester publicó esto en su cuenta de Twitter, que dice, Disculpen las molestias, debido a la situación de la pandemia, pedimos su cooperación para mantener el distanciamiento social. Cuando se reúnan, los fanáticos siempre deben usar una mascarilla o protector facial. También tienen una canasta grande para que ahí puedan poner los regalos. Compartan esta información con todos. Nuestra familia siempre es encantadora. Me gustaría si pido que se coloquen en una fila, como lo hemos hecho antes, pero dejen más espacio para que sea conveniente. Y también les pido de que no se amontonen alrededor del coche de no, o sea, de Cole, para que todos estén seguros y ordenados, por favor. Yo haré todo lo posible también, pero si trabajamos juntos, todo mejorará. Pues amigos, esto fue lo que publicó Pibester en su cuenta de Twitter. Como les dije, amigos, esto no es la primera vez. Algunas personitas, cuando Gol siempre sale de un like en el estacionamiento, esas personitas lo esperan. Lo esperan, amigos, colocan a su alrededor y pues no respetan el distanciamiento social. Les comento de que las cifras en Tailandia, o sea, de contagiados, bueno, era baja, ¿no? Pero ahora último, pues ha aumentado más y esto ha generado preocupación en todo Tailandia. Es por ello de que ahora sí están exigiendo bastante de que todos, pues, tengan la mascarilla o si no, un protector facial. Como les estoy dejando acá algunos videos, ustedes son testigos, ¿sí, amigos? Ustedes son testigos de que algunas personitas no obedecen y no siguen las indicaciones las cuales se les ha dado. Ahora, ustedes pueden apreciar de que Pibester tiene como que una canastita un poco rosadita. Y también acá les dejo otro video en el cual Gol también tiene una canasta, él lo tiene en las manos. Esto es para que las fans coloquen ahí sus regalos, los obsequios que le llevan a Gol. Para que así este Gol no lo reciba, o sea, de mano en mano. Están tratando de evitar todo tipo de contacto con las demás personas. Para así cuidar, pues, a las fans y también, pues, a Gol, amigos. Creo que lo más importante es cuidar la salud de ambas partes para que ni uno, pues, este salga afectado, amigos. Así que, pues, esto fue lo que pasó, amigos. Pero en realidad espero de que las fans obedezcan y sigan las indicaciones, pues, las cuales este Pibester ha dado por su cuenta de Twitter. Porque ayer, amigos, en Twitter muchas personas estaban quejando con respecto a esto. Ya que mencionaba que cuando las fans los esperan, pues, este, a Gol en el estacionamiento. Pues mencionan de que como lo ven así, o sea, Gol camina y las fans, como están un poco también apresuradas. O sea, caminan súper rápido y se meten entre los carros. Y las fans ahí llevan sus carteras. En sus carteras, no sé, pueden tener llaveros, entre otras cosas. Y sin querer, no sé, es que con sus carteras o con celular o con lo que tenga, rayan los carros. Los cuales están ahí también en el estacionamiento, ¿no? Es por ello de que también algunas personas han manifestado su molestia. Están un poco como que, este, enojados con respecto a esto. Y, pues, Gol no tiene la culpa, amigos. Gol no tiene la culpa. Pero en sí, este, más que todo, los fans como que yo siento que se emocionan, se apresuran. O sea, se ponen a correr. No sé qué harán en el estacionamiento, pero... Se desesperan solamente por estar súper, súper cerca de Gol. Y a veces siento de que, pues, esas personas no son conscientes de todo lo que ahora, este, se está viviendo. Más que todo, pues, la pandemia, ¿no? O sea, ponemos en riesgo la vida de Gol y también nos ponemos en riesgo nosotros mismos también, ¿no? O sea, esas personitas también ponen en riesgo su vida, ¿no? Es por ello que, pues, Pibestar también ha publicado este comunicado para, este, dar algunas indicaciones a las fans que están ahí, ¿no? Ahora van a hacer una fila, como ustedes vieron en el video, este, la canastita. Espero que esto siga así para proteger a las fans y también a Gol. Así que, amigos, pues, digan ustedes, pues, ¿qué piensan o qué opinan con respecto a que no se le avienten a Gol? Porque hay videos, amigos, en los cuales las personitas se le acercan demasiado a Gol. Como ustedes pueden ver en este video, están encima del carro en pocas palabras y con celular ahí en la cara de Gol, tomándole fotos, fotos y fotos. Y Gol es una persona muy amable, amigos. Gol es una persona a la cual, este, como que le cuesta un poquito decir, ¿no? Y también, pues, vemos de que Gol, yo siento de que las fans también de eso se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de la bondad de él, ¿no? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Así que, pues, amigos, déjenme acá los comentarios. Ustedes, pues, ¿qué opinan o qué piensan con respecto a todo esto? Como les dije, yo solamente espero que las fans sean conscientes y sigan todas las indicaciones, las cuales ya vive Esther atado. Así que, amigos, pues, hasta aquí el videito. Por favor, si les gustó el video, pues, dale me gusta. También suscríbanse si es que aún no están suscritos aquí al canal. Y, pues, déjenme acá abajito su comentario. Eso era todo. Bye, bye. Cuídense mucho.